El presidente de la república, Luis Abinader, quien encabezó el lanzamiento del bono navideño 2024 en el sector capitalino de Villajuana. Y como nos cuenta Francis Zavala, los beneficiarios del bono navideño pueden retirarlo con su cédulo de identidad. Beneficiará a más de 3 millones de personas. Llegó de nuevo la brisita, la brisita navideña. Por quinto año consecutivo, el gobierno lanzó el bono navideño. El jefe de la nación encabezó la entrega de más de 4 mil millones de pesos en bonos navideño para beneficiar a más de 3 millones de personas en condiciones vulnerables. Y que esta tarjeta que estamos dando en números récord sea también y represente ese espíritu comunitario. Y que en cada barrio van a ir las juntas de vecinos y van a ir los sectores llevándoselo a la casa, a la señora, al señor, llevándoselo a las familias necesitadas. Al encabezar el acto en el Club Mauricio Bae en Villajuana, el gobernante afirmó que sin importar colores partidarios y diferencias políticas, los integrantes de las juntas de vecinos dignifican sus comunidades. Ustedes unifican sus sectores porque ustedes los representan a todos. Y por eso hacemos esta actividad con ustedes hoy y la estamos haciendo también en todo el país. Y es importante que sea a través de ustedes y por eso hacemos siempre una especial distribución de estos bonos navideños, que sean a través de las juntas de vecinos, a través de las iglesias. De su lado, el coordinador de las políticas sociales del gobierno, Tony Peña, dijo que el bono navideño puede ser retirado en cualquier establecimiento comercial. En el caso del bono navideño, es un bono inteligente que usted lo puede canjear en cualquier comercio a nivel nacional con 1.500 pesos. Tiene hasta 10 intentos para hacer. Es bueno señalar que solamente con la cédula de identidad usted lo puede activar. Tras el lanzamiento del bono navideño, el presidente Luis Abinader también encabezó el lanzamiento del programa Navidad del Cambio sigue en Santo Domingo Norte. Francis Zavala, CDN.